Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo el tercer video que va a ser sobre estampado en más de un color, dos, tres, lo que ustedes quieran para lograr un efecto similar a este que están viendo acá. Este es con cinco y es doble, pero vamos a empezar a mostrarles cómo queda de tres colores más o menos y después vamos a mostrar esta técnica, esta que hice acá, que espero que les guste. Vamos a empezar. Chicas, vamos a utilizar esta plaquita de Moyu, es la Pro Collection 07 y vamos a utilizar también estos esmaltes de Mundo de Uñas, para las que no saben, es una compañía mexicana que hace esmaltes especialmente para stamping y sobre todo, la mayoría son especiales para estampar sobre colores oscuros. Quedan sumamente nítidos y coloridos, y vivos, mejor dicho, vivos. Bueno, primero que vamos a hacer, la primera forma es hacer con tres colores, pero que cada uno tenga su espacio, por decirlo así. No sé si es la forma correcta de expresarme, sino que haya el color entre color esté cortado, o sea que no sea, el pasaje no sea en degradé, sino que sea únicamente un color. Vamos a probar. Vamos a poner una gota, acá donde comienza el diseño, seguida de al lado, obviamente, otra gotita y una tercera gota del otro color. Más o menos tienen que ser unas gotas medias abundantes, porque como vamos a pasar el raspador, tiene que llegar hasta el final el color, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, en este caso ya tenemos los tres colores, ahí los ven, puesto a ser la punta, lo que vamos a hacer es pasar una única pasada, para que quede cada uno en su lugar, mejor dicho. Ahí. Como pueden ver, cada uno tiene su color. Lo voy a estampar acá, en una cartulina, porque ya tengo las uñas estampadas. Ahí. Cada uno con su color. Bien, ahora les voy a mostrar la... Bueno, ahora vamos a poner los tres colores de la misma forma, pero los vamos a esparcir un poquito más, varias veces, para que quede un degradé entre los colores. Vamos a utilizar el rosado. También una gotita media abundante. Vamos a utilizar el verde, el amarillo, perdón. Amarillo y verde. Entonces, ahora... A ver, ahí lo ven. Miren cómo están en la punta. Vamos a pasar el raspador de tal forma que los logremos mezclar. No demasiado, pero sí para que entre cada color quede como un degradé. Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres. ¿Vieron? Un poquito para el costado. Y sacamos. ¿Vieron ahí? Fíjense que esta naranja se formó. Lo estampó. Perdón que lo estampé fuera de cámara, pero se me va a caer todo. ¿Vieron? Quedó rosado, naranja, como una amarillita naranja. Verde más claro, verde más oscuro. Queda muy lindo. Y de esa forma fue que yo me hice hacer las uñas. Lo hice mezclándolos para que queden degradados los colores. Otra de las opciones, chicas, lo que vamos a hacer es en el mismo diseño podemos poner puntitos, 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 puntitos de los colores que agarramos. Más puntitos. Vamos a tratar de cubrir por lo menos todos los bordes. Alguno más, como el amarillo. Un poco, no más porque el rosado es bastante fuerte. Y ahí vamos a pasar el raspador. Y nos queda una mezcla muy loca. ¿Vieron ahí? Queda muy buena también. Es otra forma, es distinto. Pero queda bárbaro. Si quieren probar a hacerlo, la verdad que está muy copado. Ah, chicas, quería dejarle otro tip. Ahora, antes que me olvide, y ya que estamos, lo hago acá y el video de cómo hacer esas uñas se las dejo en otro video. Mejor, más cortito. Así les hago algunos más cortitos y no uno extremadamente largo. Este esmalte, es chino. La marca es PL. PL y tiene como un símbolo del Xinjiang. Digo por si encuentran alguno de estos si quieren comprar. Es buenísimo. Pigmenta re bien. El sello lo levanta impecable. Pero se seca muy rápido en el sello. Entonces quería comentarles un tip sobre cómo hacer estos esmaltes que ustedes tengan. Que son preciosos, les levantan bien, pero se les seca. Se les seca enseguida. Y guau, cuando le vas a pasar la uña, pucha, no pasó. Quedó todo pegado en el sello. Es esta forma. Miren, lo voy a mostrar. Vamos a utilizar estas rositas. Así rapidito y al pie para que... Dejarles la idea nomás. Ponemos, 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 ponemos. Es bastante espeso y está quedando más espeso todavía. Aún. Miren qué lindo queda. Hasta ahí todo divino. Pero donde te distraigas unos minutos. Donde tengas otra cosa que hacer. Donde te hablaron un segundo y viste vuelta la cabeza y lo querés estampar. Ya no es lo mismo. A ver si me puedo estampar ahí en el aire. Mirá. El muy perro. Miren el muy perro lo que hace. Se queda ahí pegado. Todo muy lindo, ¿no? Bueno. Ahora les voy a mostrar el tip. Vamos a agarrar un brillo de estos baratos nomás. Que no se ha secado rápido ni nada por el estilo. Y vamos a poner. Un poco acá. Donde irían las flores. Y el esmalte. Y vamos a mezclar todo. Ahí está. ¿Vieron? Ahí el esmalte demora un poquito más en secar. Ahí lo dejé un poquito más. Entonces lo que hace el brillo junto con el esmalte que se seca rápido. Es alargarle un poquito más el tiempo de secado. Así que es un buen tip por si tienen algún esmalte que les encante. Que pigmente bien. Pero que al momento de transferirse seca rápido en el sello. Esto es una muy buena forma. Y lo que tiene el esmalte transparente es que casi no le cambia la tonalidad. Puede quedar mínimamente más claro el pigmento. Pero casi nada. Casi nada. Así que bueno. Espero que les sirva esto. Bueno chicas. Espero que les haya servido el video. Que les haya gustado. Acá les presento a mi co-compañero de grabación. Hola hijo. Hola hijita. Mátenle un beso a las chicas. Se viene a refregar. Es un amor él. Un beso gigante para todas. A todo el grupo Uñas de Meneta. Que son las grosas. Y para todos. Todos, todos, todos. Besos gigantes. Chao.